Oigan, de pura curiosidad Prefieren barca con barba o sin barba Ahorita me la acabo de quitar Creo que con el pelo corto me gusta más sin barba No, creo que me gusta más sin barba, ¿verdad? ¿Con? ¿En serio? Pero bueno, vamos a jugar un poquito de human fault ¿Qué? ¿Pueden ver mi personaje? ¿Qué? ¿Eres un perro? ¿Qué? Es el perro Guarumo ¿Tú eres el pollo? No, yo soy el pollo, soy el pollo astronauta Aquí no estoy sacando a bailar Vamos a presentarlo No, 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 no te me subas Mi espalda No, güey, no Aprecia lo que tienes antes de que sea tarde Y... Adiós, amigos, bienvenidos a Trimigal El video de hoy es un video de human fault Juan viene de traje hoy, ¿eh? Así es Sí, viene muy formal Hoy acabo de salir del trabajo Porque yo trabajo en cuarentena Claro A ver, ¿dónde está Barca Gaming? Aquí, wuuu Soy el pollo, astronauta Roberto, vamos Chingazo tú Y... Y después tenemos un invitado especial ¡Estáilus! No, es Pan Pan Soy Pan Ah, Pan Hola Hola Hola, está triste ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué tienes que hacer un tímido? Verga, güey, mira, velo Sí, le da penita ¿Qué pasa? ¿Le tienes miedo a la... ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa, chiquito? ¿Qué pasó? Bueno, veamos de qué trata este mapa ¿Por qué no sé? Dale, mi amor, te amo Oh, creo que le tienes que atinar con esa madre aquí, güey Eso, o podemos llevar la pelota así O podemos llevar la pelota así Eh, no Yo las quería batear Bueno, sí Perdió todo el propósito, no mames Ah, sacala A ver, Elded Elded, sacala, sacala Sí, sí, güey Tienes dos ¿Tú vas a jugar golf, güey? Yo, yo quiero uno, Juan Yo quiero uno No, es que se embarca Solo hay cuatro ¡Dámelo! ¡Suelta, suelta, 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 suelta ¡Dámelo, verga! Verga, verga, se va ¡Dá, dá, 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 dá! ¿Qué haces, Juan? ¡No es fútbol! ¡Juan, así no funciona el golf! ¡Lo tengo! ¡Mano, es mano! ¡Árbitro! ¡A la verga! ¡Tirititito! ¡Peta la pelota en el hoyo! ¡Tiritutito! Ahí está, ahí está, ahí está la pelota otra vez Dale, dale, dale Tengo un problema, me metí en el hoyo y no puedo salir ¡Ah, suelta, mi palo! Nadie, yo con mi tío ¡Listo! ¡A huevo! Hay que saltar, vean No, creo que... No, vean Hay una pelotota ahí Palo de golf ahí Ahí Ok, tengo una idea Algo está fallando con la pelota en el hueco A ver, vamos A la verga Ok, Roberto, gracias Perdón, perdón, perdón Pues sí, creo Ah, creo que ya sé, creo que ya sé Nos tenemos que agarrar el de molino Para saltar de la torre del molino al palo, ¿no? Ah, ándale, ándale Ándale, ¿o no? No, ya Es perro, no tiene sentido No, se tiene un vergo de sentido ¡Oh, pongan la pelota acá! ¡Pongan la pelota acá! Yo lo voy a hacer Barca, no tiene nada de sentido lo que acabas de decir No, sí, Barca Ya desde aquí arriba no tiene ni puto sentido No, es que Barca ya está Los huevos por proponer algo Yo digo que ya desde ahora Lo que diga Barca Tiene un valor de menos tres A ver, mira, atento, atento Oye, y si reinicias el juego Oh, casi Vamos en fila, vamos en fila La tiro Dale, sí, sí, échale Espera, Andet se tiró a la verga Espera, espera, espera Quítate Barca Mira, perrito ¿Quieres la pelota, perrito? ¿Quieres la pelota? Chúpame la pelota Chúpame la pelota Dale, dale, Juan ¡Échala, échala! ¡Échala, échala! ¡Échala, güey! ¡Se va la pelota! ¡Échala, hijo de tu puta madre! ¡A la verga! Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Quién se quedó allá? ¡Me dio esa madre, cabrón! ¿Quién se quedó? ¿Quién se quedó? Barca Barca, Barca Barca es el más pendejo Oficialmente Barca es coronado el más pendejo No, 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 no ¡Adiós, más pendejo! A ver, jala, la mueve, la mueve, la mueve No, no, mira, mueve Ahí, 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 ahí ¡Ey, pendejo, para el otro lado! Ah, pero mira la pelota Pero no, no, no Ahí se mueve No Ayúdame, trabé No, no te mueve solo Barca lo está moviendo Es un imbécil No, solo puedo moverlo de aquí abajo ¡Ah, qué haces! Estoy moviéndolo de abajo ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Ira, ira, ira! ¡La agarré, la agarré! ¡Le valió! ¡Te valió verga! ¡A huevo, huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡No mames, gracias, soy pan! ¡No me dices, me va, va el culo! Juan Juan ¡Ay! ¡Oye, oye, oye! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡No, verga, mi cuello, cabrón! ¿Acaso? ¡Hola, Pupi! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Hola! ¡Ey, mi perro, habla! Deja que caiga la bola, deja que caiga la bola Deja que caiga la bola ¡No, no! ¡Perro de mierda! Dale un putazo a ese perro, por favor ¡No le peguen a Pupi! ¡Uh! Ahí está ¡Guacha, guacha, guacha! De nada, de nada, amigos, de nada ¡A huevo! ¿Pupi, estás bien? ¿Te pegaron estos señores? Sí ¡Ey, Pupi, habla! ¡Gíralo, gíralo, gíralo, gíralo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Guay, por qué está manejando el perro! ¡Azu, verga! ¡Ayuda! ¡Verga, no ha hecho safe, ¿verdad? No ha hecho safe ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡Azu! Este sí tiene, ya tiene chistes Es como el pinbolts ¡Anda, ándale! Mira, ya se te cayó la pelota muy rápido ¡No, no! Fíjate, fíjate ¿Qué es lo que tiene que ser? A ver, aguanta Ahorita que baja No lo pises, no lo pises ¡Oh, ok! Te valió, verga ¡No, mira, mira, mira! ¡Espera, espera, espera! Ahí, 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 ahí Si llega, si llega ¡No, me toco! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Bájala! 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 ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Es Juan! ¡Es Juan! Ahí está el tiro ¡No voltease la otra! ¡Voltea! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! No, no va a llegar ¡Oh, sí! ¡Ah, huevo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, huevo! ¡Lo hice! ¡Les dije! ¡No va a llegar! 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 ¡No mames, Juan! ¡Eres un puto idiota! ¡Ah, no! ¡Ya, sí llega! ¡Sí llega! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Ah, huevo! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Hay que subir por el remolino! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí hay que subir! ¡Ahora sí! ¡A huevo, a huevo! ¡De hecho! ¡Déjenmelo en esto! ¡Me dedico a mi trabajo! ¡Qué vamos! ¡Oiga! ¿Y de qué es su trabajo, joder? ¡Me dedico a la comercialización, distribución y regularización de residuos tóxicos! ¡Ay! Marca, ¿por qué te tiraste tan rápido? ¿Por qué? ¿Por qué estábamos mal parados? Ok, ya. ¡Ah! ¡No mames, me caí! Ok, soy un pollo gordo y atorado. ¡Oigan, me atoré! Marca, ¿por qué tiene que ser a huevo en esta, cabrón? Es que es de este lado. O sea, de ahí no vas a llegar, ¿o sí? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Es un perro! ¡Señor! Ya. Tranquilo, médico es mi trabajo. ¡Señor, es un perro, es un perro, señor, es un perro! ¡Ya, métete! Tranquilo, médico es mi trabajo. ¡Amigos, métanse, métanse! ¡Métanse, métanse! ¡Hay un hoyo de este lado! ¡Yo la tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, el perro, lo tengo! ¡Métanse, métanse! ¡Métete al hoyo, métete al hoyo! ¡Métete! ¡Me quiero meter! ¡Agáchate! ¿Cómo me agacho? ¡Así, así, sí, sí! ¡Ah, no mames, no! Bueno, así, como puedas. Parece un glory hole. ¡Ándale, ándale! ¡Ah, huevo! ¡Ya metí, ya metí! ¡Falto yo, falto yo! ¡Falta el perro! ¡Vas! ¡Espera, espera, yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Espera, espera! ¡Me atoré! ¡¿Cómo te metes, cómo te metes, cómo te metes, cómo te metes, cómo te metes? ¡¿Cómo te metes, cómo te metes, cómo te metes?! ¡No, no, no, Juan, espérate! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! ¡A la verga! ¡Qué curioso! ¡Me recuerda a mi trabajo! ¡Ya llegué! ¡A la verga! ¡Fue bueno! ¡Sí! ¡Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno! ¡Fue buen final! ¡Fue mejor final de lo que esperaba! ¡Mi perro se llama 3! ¡Verga! ¡No mames! ¡Me recuerda a mi trabajo! ¡Soy peluquero! ¡Cuálgate, descuálgate, descuálgate! ¡No, tú, 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 te lanzas, ¿va? ¡Vamos a hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Eso sí me recuerda a mi trabajo! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Nadie el perro inútil! ¡Ahí voy! ¡No mames! ¡Te deja bien lejos! Bueno, y si lo pasan y llegan al checkpoint... ¡Señores! ¡Creo que lo lograré antes de irte! ¡Yo tampoco! ¡Hola! ¡Necesito que... ¡Agárrame, agárrame! ¡Perdón, Marca! ¿Puedes pasar por mí? ¡Perdón, Marca! ¡Final de la Dime! ¡Ya tíganme, tíganme! ¡No! ¡Ah, huevo! ¡El perrito, perrito! ¡Eso! ¡Eso, el perrito! ¡Wey, wey! ¡Está bugeadísimo esta madre! ¡No! ¡Ah, no! ¡Es! ¡Se muerde! ¡Vamos, Pupi! ¡Vamos, Pupi! ¡Puedes hacerlo! ¡No! 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 ¡No creo que ya llegó un checkpoint, ya! ¡Ya! ¡Creo que ya! ¡Eso ya nada! ¡Dale, dale, brother! ¡Dale, brother! ¡Vamos, Elded! ¡Vamos, Elded! ¡Adiós, amigo! ¡Espera, espera! ¡Ey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo hice! ¡Sí! ¡Va! ¡Ey! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Checkpoint! ¡Va, va, va! ¡Me voy a tirar! ¡Adiós! ¡Avanza, avanza, avanza! ¡Avanza! ¡Adiós! ¡Echale, échale! ¡Ala! ¡Ala, verga! ¡Te soltaste, guapán! ¡No! ¡Es por el peso, fue! ¡Sí, fui yo! ¡Perdón! ¡Me dio el libro! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Vamos a saltar todos! ¡Una! ¡Dos! ¡TREEEEEEEE! ¡Aaah! 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 Ok, Roberto, una mano... Ok, saca una caja, nada por aquí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, aquí está el pegado! ¡Una mano, nada más! ¡Una mano, nada más! ¡Para que te veras! ¡Ah, sí, eso! ¡Chinga tu madre, pa! ¡Tres! ¡Ah, sí, frío! ¡Aaah! ¡Es un car... ¡Eh! ¡Se fue el perro, se fue el perro! ¡Aaah! 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 ¡Roberto! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qítense! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Son unos imbéciles! ¡Ay, va, va! ¡Ya estamos subiendo! ¡No me recuerdo... ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡Sí cabemos, joven! A ver, a ver, tírense, tírense... ¡A la verga! ¡Ya! ¡Ah, man! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡No me recuerdo! ¡Ey! ¡Ah, bueno! ¡Ya! ¡A la verga, Juan! ¡Es peor en ese foto! ¡Es peor en ese foto! ¡Es peor en carísimo! ¡Es peor en carísimo! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ya, por favor, háganle un puto check, boy! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, hola, amigo! ¡Mierda, wey! ¡Estoy afuera! ¡Mírame, aquí en la ventana! ¡Ah, la madre! ¡Sí, atrás! ¡Mira, ahora sí! ¿Qué tal? ¡No! ¡No! ¡Vengo a la fiesta! ¡La música, la música! ¡Ah! ¡Me agarraron la mano con el elevador! ¡Y el cielo está bonito! ¡Pensé que estaba bien llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ese wey está miando! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Está bonito! ¡Está bonito esto! ¡Ah! ¡Ya se acabó! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Hala, virga! ¡Hala, virga! ¡Hala, virga! ¡A su madre! ¡Tranquilos! ¡Yo me dedico a la guerra con demonios! ¡Upi es un pendejo!